Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de TypeScript, Node.js, MongoDB y otras tecnologías de JavaScript Para aquellas personas que están interesadas en aprender mucho más de TypeScript El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un CRUD Ya saben, esta aplicación de cómo crear datos, cómo eliminarlos, actualizarlos y listarlos Para entender un poco mejor les voy a mostrar qué es lo que hace la aplicación, que es muy sencilla Muy bien, aquí estamos en la aplicación, como puedes ver es tan solo una bienvenida Que nos permite poder ver un título, un JopoTron o básicamente un texto por pantalla Luego tenemos una navegación que nos permite poder listar y crear tareas Vamos a empezar listando las tareas Y en este momento no vemos ninguna tarea porque en nuestra base de datos aún no hay nada guardado allí Pero vamos a crear una, vamos a ir aquí en esta pestaña que dice crear tarea Vamos a colocar una tarea, por ejemplo, do homework Ese sería el título de la tarea Aquí vamos a describir la tarea, por ejemplo, I have to create a website Tengo que crear un sitio web Y vamos a guardarlo Muy bien, esto automáticamente se guarda en MongoDB Y una vez guardado genera una tarea o nos lista la tarea en pantalla También tengo las opciones de poder eliminarlo y actualizarlo Supongamos que quiero editar esta tarea Bueno, puedo darle en editar y puedo cambiar el texto de una manera bastante rápida Esto se edita y también puedo eliminarlo Obviamente si doy un clic aquí se elimina y se va Entonces como puedes ver son las típicas operaciones básicas de toda aplicación Pero para desarrollar esta aplicación estamos utilizando en este caso TypeScript con otras tecnologías En este video voy a enseñarles cómo hacer todo ese proceso Vamos a crear una carpeta desde cero Vamos a instalar módulos de npm Vamos a configurar TypeScript para que convierta el código Y también les voy a enseñar cómo generar el proyecto Para que si en todo caso les interesa puedan desplegarlo en un servicio de la nube O cualquier servicio que utilicen Muy bien, entonces para aquellas personas interesadas en TypeScript Y cómo crear una aplicación utilizándolo En este video les voy a mostrar un ejemplo práctico Pero antes de continuar deben saber que tienen que tener bases de Node.js, MongoDB Y en el framework de Express Para todos estos requerimientos les voy a dejar enlaces en la descripción Para que puedan visitarlo y puedan ver un poco más o puedan ver las bases Y una vez sepan las bases ya puedan continuar con este ejemplo Entonces para aquellas personas interesadas Pues ahora sí vamos a empezar a crear este ejemplo Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear aquí en nuestro escritorio Una carpeta que contenga todo el proyecto Nuestro proyecto se va a llamar TypeScript-Node-Croot No tiene que tener este nombre, de hecho puedes colocarle cualquier otro nombre que gustes Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código Y aquí voy a empezar a configurar un proyecto de Node.js Recuerda que para hacerlo vamos a tener que abrir un terminal Así que para abrir un terminal en VS Code simplemente escribimos Ctrl-XP Y escribimos la palabra Terminal Eso nos muestra una opción que dice crear nuevo terminal integrado Así que simplemente damos un clic Y ya tenemos un terminal o consola abierto dentro de nuestro editor Si en todo caso tienes mensajes puedes limpiar la consola con el comando Clear Si estás en Linux o Mac O puedes escribir el comando CLS para limpiar la consola en Windows Muy bien, vamos a crear nuestro proyecto de Node Para eso vamos a tener que ejecutar el comando npm init-yes Ese comando lo que hace es crear un archivo llamado package.json Este archivo es para poder colocarle un nombre, una descripción O poder escribir el proyecto entero Aquí lo importante es entender que es aquí donde tendremos una lista De todo lo que necesite el proyecto Muy bien, pero recuerda que este proyecto al final va a estar creado utilizando TypeScript Entonces voy a tener que configurar TypeScript Vamos a crear aquí una carpeta src De abreviación de source o origen Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a crear un archivo llamado index.ts Recuerda que todos los archivos de TypeScript terminan en .ts Así que vamos a tener que crear ese tipo de archivos Ahora, para convertir el código de TypeScript Que es lo importante Ya que al final recuerda que ningún proyecto ejecuta TypeScript En producción Al final el código de TypeScript es convertido en JavaScript Entonces vamos a tener que configurar cómo convertir ese código Para hacerlo primero tenemos que instalar TypeScript Pero para instalarlo es muy sencillo Simplemente vamos a dar nuestra línea de comandos Y decimos npm install TypeScript Y vamos a darle la opción guión de mayúscula Esta opción guión de mayúscula es para decirle que lo instale como dependencia de desarrollo Muy bien, ya lo tenemos instalado Ya apareció la carpeta node modules Ahora sí vamos a convertir el código Para hacerlo vamos a tipear el comando npx Y le voy a decir que ejecute el comando tsc Tenemos disponible este comando porque acabamos de instalar TypeScript en este proyecto Entonces este comando tsc Que es una abreviación de TypeScript compiler Vamos a decirle que ejecute el código Pero antes de que ejecute el código nosotros tenemos que decirle En dónde queremos que coloque el código convertido Cómo queremos que se comporte TypeScript O qué queremos que revise Entonces voy a crear un archivo llamado tscconfig De hecho para crearlo es muy sencillo Simplemente a través de este comando también podemos hacerlo Le voy a decir tsc-init Y damos un enter Al hacerlo observa que aparece un archivo llamado tscconfig.json Ese archivo describe cómo es que se va a comportar TypeScript En este caso le voy a dar algunas opciones Aquí tenemos unas opciones comentadas Es todo lo que puede hacer TypeScript por defecto Pero obviamente lo que no está comentado es lo que TypeScript está leyendo Entonces aquí nosotros podemos ir leyendo qué es lo que hace cada uno Y descomentándolo a medida que vamos necesitando algo En este caso voy a cambiar esto de aquí que dice target Y lo voy a cambiar a s6 ¿Qué significa esto de target? Cuando TypeScript convierte el código Él trata de empezar a convertirlo a una versión específica de JavaScript Por ejemplo si quieres convertirlo para el navegador Podrías convertirlo a idmascript 5 Dependiendo del proyecto que estás ejecutando En mi caso como voy a ejecutar al final el proyecto para Node O voy a ejecutar un proyecto para el servidor Voy a decirle que soporte características de idmascript 6 Pero obviamente al final cuando escribimos código de origen Tú puedes utilizar las últimas características de JavaScript Aquí estoy hablando tan solo de la conversión del código Muy bien, una vez tengamos aquí las configuraciones vamos a ir bajando un poco Y vamos a ver una opción llamada outdir Que es esta de aquí Esta opción lo que hace es poder colocar el código convertido en otra carpeta por aparte Tiene mucho más sentido en este caso porque estamos desarrollando un código de servidor Aquí tenemos el código de origen Y luego queremos que ejecute una carpeta de distribución O una carpeta por separado Entonces voy a descomentarlo Y aquí voy a decirle todo el código que vas a generar Colócalo en una carpeta disk De esta manera Muy bien, entonces vamos a guardarlo Y con esto ya tenemos nuestro archivo configurado Así de simple Pero aquí puedes ver otras configuraciones más Ahora, para continuar con todo esto Voy a decirle también que carpeta quiero que ignore En este caso TypeScript por defecto va a vigilar todos mis archivos Y obviamente no quiero eso Porque esta carpeta NodeModules no quiero que revise Este no es mi código de desarrollo Este es código de dependencias Entonces voy a decir Quiero que excluyas Vamos a escribir aquí Exclude Exclude Y de hecho vamos a escribirlo bien Exclude Y dentro de esta regla voy a decirle que ignore la carpeta NodeModules Muy bien Entonces con esto ya tenemos nuestro código configurado para TypeScript De nuevo vamos a ir a la terminal y le vamos a decir npx tsc Y damos un enter Vamos a esperar un segundo simplemente para que convierta el código Y ahora vamos a ver una carpeta llamada this Esta carpeta this ha convertido el código de origen a código de distribución Y esta es la idea que necesitamos entender para poder ejecutar nuestro servidor Por ejemplo si aquí escribo un console.log Hello world Vamos a decir hola mundo con TypeScript Y convertimos el código Guardamos y convertimos el código Vas a ver que hace exactamente eso Toma el código de origen Y si vamos al index.js Aquí vemos nuestro hola mundo Muy bien Y al final este es el código que vamos a ejecutar Este es el código de servidor que tienes que ejecutar Solo que para desarrollo vas a utilizar estos archivos Muy bien Entonces con esto entendido Vamos a empezar a ejecutar O vamos a empezar a crear nuestro archivo Vamos a eliminar la carpeta this Porque la podemos generar cuantas veces queramos Así que vamos a ir aquí en index.js Y vamos a crear nuestro servidor Vamos a eliminar esto Ahora vamos a ir aquí en la consola Voy a limpiar la consola con clear Si estás en Windows o ejecutas el S Y una vez limpiada la terminal Voy a empezar a instalar los módulos que necesita mi proyecto Voy a decir npm i Y a continuación voy a instalar todos los módulos que voy a utilizar Lo primero es listar las dependencias del servidor Entonces voy a decir Necesito un módulo llamado express Que me va a permitir poder crear el servidor Y también voy a utilizar un módulo llamado mongoose Mongoose me va a servir para conectarme a una base de datos Y tienes que prestar atención aquí Porque mongoose no es la base de datos No es MongoDB Esto es solo un conector o es una biblioteca para conectarme a MongoDB Luego voy a instalar otro módulo llamado express handlebars Que es para tener el motor de plantillas handlebars en express Hay otros motores de plantillas AIS, PUG y demás Pueden cambiarlo sin ningún problema Adicionalmente a todo esto también voy a instalar dos módulos Uno llamado morgan Que es para ver las peticiones HTTP que van llegando a mi servidor Y voy a instalar otro módulo llamado ringraf Que es para empezar a eliminar algunas carpetas De hecho esto de aquí tan solo me va a servir en producción Y ya luego te voy a mostrar como utilizarlo Y con esto nos va a bastar para empezar Vamos a instalarlo Vamos a dar un enter Vamos a ver si empieza la instalación Si no hemos escrito nada mal Muy bien Entonces con estos módulos ya puede empezar a crear un servidor Vamos a ir aquí en index.t Si voy a decir quiero que importes Express Desde la biblioteca llamada express Muy bien Y aquí vamos a obtener ayudas de este tipo De TypeScript Me dice express está declarado Pero nunca está siendo leído Es decir lo estoy instanciando Pero no estoy haciendo nada con él Tiene mucho sentido Pero recuerda que este tipo de ayudas Vas a verlo bastante a menudo Muy bien Entonces vamos a crear aquí una clase Ya que podemos crear clases en TypeScript De manera similar a lo que hace las últimas versiones de JavaScript Y aquí vamos a crear una clase llamada application Adentro de application voy a crear una propiedad llamada app Y esta propiedad de app será una instancia de la aplicación de Express Entonces aquí voy a decir Desde Express quiero que utilices Desde Express quiero que utilices su instancia llamada application Ahora si alguna vez has escuchado de TypeScript O lo has utilizado bastante a menudo Sabes que necesitamos O es básicamente común ver autocompletados ¿Por qué no lo hemos visto aquí? Bueno por defecto cuando instalamos módulos Que no son módulos relativamente escritos en TypeScript Si no son módulos de JavaScript TypeScript utiliza otro complemento para brindarnos ayudas Por ejemplo En este caso tenemos Express Express tiene sus propios métodos, funciones y demás Entonces TypeScript de alguna manera tiene que enterarse de todo lo que hace Bueno TypeScript utiliza un módulo O unos módulos llamados arroba types Estos arroba types describen específicamente Que es lo que hace un módulo de JavaScript En este caso quiero los tipos para Express Y tenemos que instalarlo también con npm Entonces voy a decir npmi arroba types express Esto es tan solo para desarrollo Así que le voy a añadir la opción guión de mayúscula Y con esto vamos a ver unas cuantas mejoras cuando escribamos código Como autocompletado Como digamos corrección de errores Como lo puedes ver automáticamente aquí Y demás Vamos a empezar a crear aquí un constructor Porque ese error de arriba probablemente sea que no lo estoy utilizando Entonces voy a decir Voy a crear aquí una propiedad llamada pp Que utilice O que empiece a ejecutar Express Y tome ese objeto Muy bien Entonces con esto ya tengo una aplicación de Express Pero no estoy haciendo nada con esta aplicación Voy a crear otro método aquí llamado start Y lo que hará es Empezar a utilizar esta propiedad Y ejecutar su método listen Este método listen Lo que hace es empezar a ejecutar el servidor Entonces le voy a dar un puerto En este caso el número 3000 Y una vez se inicia Quiero que empiece a mostrar por consola Un mensaje Que diga server running Simplemente Vamos a guardarlo Y vamos a empezar a ejecutar esta aplicación ¿Cómo la ejecuto? Bueno Para ejecutarla Nosotros tenemos que instanciar esta clase Ya que es la clase que contiene el código Entonces para ejecutarlo Vamos a hacerlo como esto Vamos a decir New Application Y desde New Application Esto me devuelve un objeto Entonces voy a guardar ese objeto En una constante llamada app Ahora todo esto va a funcionar Pero sería mucho mejor Tener un poco más de orden Así que lo que voy a hacer es Voy a eliminar esto de aquí Voy a guardar Y este archivo tan solo Este archivo index.ts Tan solo se verá en el encargado De tener la aplicación Entonces voy a renombrarlo Voy a darle un clic derecho Renombrar Y le voy a dar el nombre app Entonces ahora tengo un archivo app Que contiene tan solo La clase o mi aplicación Y tan solo la clase Que empiece a ejecutar el servidor Luego voy a crear un archivo Llamado index.ts Y este archivo Si será el encargado De arrancar la aplicación Entonces es aquí Donde voy a importar express O voy a importar esta clase Application Entonces aquí voy a decirle En lugar de instanciarlo Aquí mismo Voy a decirle Exporta Por defecto Por default La aplicación Esta clase application Muy bien Entonces desde index.ts Lo voy a importar Importa app Desde La clase Desde el archivo app Y este app En realidad es la aplicación Entonces aquí voy a colocarlo En mayúscula Porque es una clase Y aquí voy a decirle Quiero que ejecutes la clase Quiero que la empieces a instanciar Entonces aquí Esto me devuelve un objeto Yo lo guardo Y con esto Este objeto que tenemos aquí Es en realidad Lo que hemos generado Con esta clase Entonces yo tengo acceso A estos métodos Al método de start Por ejemplo Si yo luego escribo App. Vamos a ver Este método de start Como puedes ver Entonces yo Simplemente lo ejecuto Y con esto ya estamos ejecutando Nuestro servidor Vamos a ejecutar aquí en la consola Npx.tsc Y doy un enter Bueno vamos a escribirlo bien Tsc Y doy un enter Esto vamos a esperar un segundo Simplemente para que genere el proyecto Y genera la carpeta disk Aquí están nuestros archivos convertidos Vamos a decir Node Dentro de la carpeta disk Quiero que ejecutes el archivo Index.js Y damos un enter Muy bien Vemos server running Vamos a ir a nuestro navegador Vamos a tipear Localhost Vamos a escribirlo bien Localhost 2.3000 Y damos un enter Y vemos un error En realidad Este no es un error como tal De hecho esto Lo que significa Es que nuestro servidor Ya está ejecutándose Solo que como aún no hemos creado Nada en el servidor Por defecto Me demuestra un error Muy bien Entonces con esto Ya tenemos nuestra aplicación Ahora Nosotros en este caso Quisiéramos Empezar a escribir Cosas más Interesantes Como conectarnos A una base de datos Mostrar vistas Y todo eso Muy bien Vamos a tener que convertir Entonces más archivos Y vamos a tener que llamar Más módulos Vamos a cerrar este index.ts Y lo primero que voy a hacer Es conectarme a una base de datos Vamos a ir aquí En src Y voy a crear otro archivo Este archivo Se va a llamar Database.ts De hecho Esta carpeta También lo vamos a eliminar Ahora Para eliminarlo Vamos a crear un script De package.json Que lo hará por nosotros Para no estar escribiendo Clic derecho y demás Vamos a crear un script Que lo haga por nosotros Entonces vamos a eliminar Este script de package.json Y vamos a crear un script Llamado clean Este script clean Lo que hará es Ejecutar Un módulo que hemos instalado Llamado RingRaf Este módulo RingRaf Empieza a eliminar Una carpeta A través de la consola O terminal Te estarás preguntando ¿Por qué he hecho esto? Si al final Si estás en Windows O en Linux Puedes eliminar Una carpeta Con los comandos típicos Bueno Si hacemos eso Si yo ejecuto aquí Un comando de Linux Cuando vaya a Windows Voy a tener que cambiar el comando Y lo mismo para Windows Si yo ejecuto el comando De Windows Para eliminar una carpeta Luego cuando vaya a Linux No va a funcionar Entonces lo que hace este módulo Es que independientemente De que sistema operativo Estás utilizando Si es Windows, Linux o Mac Él va a poder eliminar La carpeta Entonces es por eso Que lo utilizo Entonces aquí simplemente Voy a decirle Que a través de RingRaf Quiero que elimine La carpeta llamada This Guardo Voy a cancelar el servidor Y voy a decir MPX Bueno de hecho no necesito Ejecutar MPX Sino simplemente NPM Ejecuta Clean NPM Ejecuta el comando Clean NPM run clean Y como puedes ver Se va el archivo La carpeta Esto no es necesario Para eliminar una carpeta Pero nos va a servir Para producción Entonces es por eso Que te estoy explicando De una vez Para que sirve Ok entonces Ya hemos eliminado La carpeta This Ahora en este archivo Database Encargado de poder Hacer la conexión Vamos a utilizar Un módulo Llamado Nodemon O bueno No un módulo Nodemon Sino Mongoose Mongoose lo que hará Es empezar a conectar La base de datos A nuestra aplicación Y entonces lo que vamos a hacer Aquí es llamar Ese módulo Import Mongoose From Mongoose Este módulo Mongoose Será el encargado De poder hacer la conexión Pero como puedes ver Aquí me da un subrayado rojo Que no lo estoy utilizando Para utilizarlo Voy a crear aquí Una función Llamada Connect No tenemos que crear Esta función Tan solo lo voy a crear Porque aquí adentro Quiero utilizar AsyncAwait Entonces a esta función Le voy a añadir La palabra clave async Y adentro Voy a empezar a conectarme Voy a utilizar un try-catch De esta manera Voy a utilizar un try-catch Y en el try Voy a decirle simplemente Que voy a utilizar Mongoose Y su método connect De esta manera El método connect Es para conectarme Específicamente A una base de datos Entonces aquí Necesito darle La dirección De la base de datos Primero Tengo que especificar En donde está Entonces Antes de iniciar Con todo esto Voy a iniciar La base de datos Si estás en Windows Puedes ejecutar Tu base de datos Tipeando el comando MongoD O quizás ya lo tienes Ejecutándose Como un servicio En Linux Similar Puedes ejecutar El comando MongoD Pero en mi caso Yo ejecuto MongoDB A través de un servicio Entonces yo Puedo ejecutar Sudo Service MongoD Start Y esto inicia En mi caso La base de datos MongoDB Muy bien En todo caso Si no sabes Que significa esto Simplemente inicia El servidor de MongoDB Es lo único Que te estoy diciendo Inicia el servidor De MongoDB Ya que al final Nos queremos conectar A una base de datos Muy bien Entonces una vez Hayas iniciado MongoDB Ya podemos conectarnos Aquí me dice Que no encuentro Una declaración Para el módulo Mongoose Que extraño Yo recuerdo Haberlo instalado Aquí está El módulo Mongoose Pero quizás No encuentren Los tipos O el Arroba types Entonces voy a decirle NPM Y Arroba types Slash Mongoose De hecho voy a cancelarlo Porque voy a añadir La opción Guión de mayúscula Muy bien Entonces ejecuta El comando NPM Y Arroba types Slash Mongoose Guión de Muy bien Y con esto Ahora él ya entiende De que se trata El módulo Y de hecho Me da un subrayado Me dice Si necesita un stream Entonces le voy a dar El stream Le digo A través del protocolo De MongoDB Quiero que te conectes A mi A mi computador Local A localhost Y conéctate Una base de datos Que no existe Que se llame TS-app-tutorial Esta base de datos No la hemos creado Y en MongoDB No es necesario Porque él lo creará Por nosotros Esto es bastante típico En MongoDB Si no existe algo Él lo hará por nosotros Entonces vamos a añadir Una opción más A través de un objeto Y le voy a dar La opción llamada Use newrl parser Como true Esto es tan solo Para que no nos dé Un error por consola Ok Y en todo caso Ocurre un error Tan solo quiero que muestre Un consola Que diga Error Simplemente Muy bien Vamos a intentarlo Vamos a intentar ejecutar Esto de aquí ¿En dónde lo vamos a ejecutar? Bueno primero Este módulo lo vamos a ejecutar En el archivo index.ts Entonces es aquí Donde voy a decir Quiero que importes De hecho Para importar algo Tenemos que exportar algo Entonces vamos a ir en database Y lo que voy a exportar Es esta función Toda esta función de aquí Esta función Entonces simplemente voy a ir aquí Al inicio Y voy a decir Quiero que exportes Toda esta función Muy bien Entonces ahora voy a decir Importa Un módulo llamado database O una función database Desde el archivo llamado Database.ts Y voy a ejecutarlo Aquí me dice Que no lo estoy utilizando Entonces antes de ejecutar El servidor De hecho antes de ejecutar Todo esto Voy a decir Que ejecute la base de datos Voy a decirle database Y lo voy a ejecutar Así de simple Guardo Y aquí vamos a ver Que problema tengo Me dice import database No se encontró Un export por defecto Que extraño Vamos a ir database Si en todo caso Tenemos este problema También lo podemos exportar Por defecto De esta manera Export default Y lo exporta Como un objeto Export default Connect Por ejemplo Vamos a guardarlo Y si vamos en index.ts Ya nos da el error Vamos a ejecutar Todo de nuevo En px Vamos a buscar el comando npx.tsc Para compilarlo todo Y vamos a generar El proyecto De javascript Muy bien Aquí están los tres archivos Vamos a ejecutarlo Node Dentro de la carpeta This Ejecute el archivo Index.js Muy bien Server running Pero en este caso No se si está conectado A MongoDB Entonces vamos a añadir Una porción de código Simplemente una vez se conecte Vamos a añadirle aquí Una vez termines de conectarte Aquí le voy a decir Await Para que una vez Haga esto de manera asíncrona Y una vez termine de conectarse Quiero que me muestre por consola Un console.log que diga Server O bueno Vamos a escribirle aquí A través de tres Tres cursores Database Connected Simplemente Guardamos Vamos a volver a convertir el código En px.tsc Vamos a esperar un segundo Y muy bien Vamos a decirle Node This Index.js Y ahora vemos el mensaje Database Connected Muy bien Entonces significa que ya estamos Ejecutando el servidor Y conectados a una base de datos Ahora lo importante Una vez ya tengamos nuestra base de datos Y demás Es empezar a escribir la aplicación Pero en este caso Tenemos que también configurar Módulos y todo eso Entonces ahora si Vamos a enfocarnos aquí en app Ahora antes de continuar Recuerda que estamos Convertiendo el código Y ejecutándolo Esto en un entorno real Escribiendo una aplicación real Va a ser muy molesto Entonces vamos a configurar Antes de continuar Un módulo que hemos instalado Llamado NodeMont Vamos a buscarlo De hecho no lo hemos instalado Creo que lo recuerdo mal Da igual Tenemos que simplemente instalarlo Vamos a decir NPMI NodeMont Guión de mayúscula Este módulo Es simplemente para poder Reiniciar el código Este módulo Nos va a ayudar Para poder Digamos Si cambiamos código De TypeScript El vuelve a ejecutar todo Vuelve a convertir el código Y nos muestra al final Digamos La ejecución del proyecto Para no evitar Estar escribiendo Y compilando el código Una y otra vez Entonces vamos a hacer esto Para configurar NodeMont Simplemente lo podemos ejecutar Desde un script O consola Pero como en este caso Queremos que supervise código De TypeScript Vamos a añadir un archivo Llamado NodeMont.json Esto es para poder configurarlo Y es aquí donde vamos a tener Que Digamos Tener una idea De que es lo que hace Entonces vamos a Crear aquí un objeto Y aquí vamos a especificar Como queremos que se comporte NodeMont Por ejemplo Le voy a dar tres propiedades Una propiedad llamada Ignore Vamos a escribirlo Que es un arreglo Que es para decirle Que archivos quiero que ignore Una propiedad llamada Watch Que es para decirle Que archivos quiero que vigile Una propiedad llamada X Para decirle Que extensión de archivo Quiero que vigile Que en este caso Es archivos TypeScript Y también otra propiedad llamada Exec De Execution Que es tan solo para decirle Que archivos quiero que ejecute O que comando quiero que ejecute En este caso Yo voy a decirle Que los archivos Que quiero que ignore Son los archivos De la carpeta NodeModule Si en caso lo encuentra Quiero que ignore Los archivos llamados .git O de la carpeta .git Para tu control de versiones También quiero que ignore Las carpetas Que tengan archivos .test Bueno .test .ts Es decir Si encuentro un archivo De testeo De TypeScript Quiero que lo ignore También quiero que ignore Carpetas Que terminan con Archivos .spec .ts Que son también Archivos de testeo Y muy bien Con esto Ya tenemos Cómo queremos que se comporte Pero no le hemos dicho Qué es lo que queremos que vigile Y lo único que quiero que vigile Es esta carpeta llamada .src Entonces aquí le voy a dar el nombre Muy bien Ahora Una vez NodeModule Empiece a ejecutarse Él va a ejecutar un comando O va a tratar de ejecutar Node O es decir Node.js O bien el comando Que nosotros les demos Entonces vamos a ir aquí En Package.json Y voy a crear un comando nuevo Llamado Vamos a llamarlo En este caso Dev Y este comando Dev lo que hará Es ejecutar Un script De TypeScript Para convertir el código De hecho No tenemos que convertir El código A cada momento Hay un módulo De TypeScript Que se encara De ejecutar el código De Node.js Sin convertirlo Este módulo Se llama Tsnode Vamos a instalarlo NPMI Tsnode Y vamos a añadir La opción Guión de mayúscula Porque esto Tan solo nos va a servir En desarrollo Muy bien Este módulo Vamos a tener que añadirlo Justo aquí En este comando Dev Y también Es igual que Node Es decir Este Tsnode Funciona igual que Node.js Tenemos que dar el archivo Que queremos que ejecute Entonces aquí voy a colocar De hecho vamos a No lo vamos a guardar Vamos a ir en Package.json Vamos a buscarlo Aquí está el módulo Tsnode Pero vamos a añadir El comando Dev Ahora sí El comando Dev Y ahora le vamos a decir Ejecuta Tsnode Y trata de leer El archivo Que está dentro de SRC Llamado Index.ts Entonces cada vez Que Node.js Trate de vigilar Los archivos Él va a ejecutar Este comando O quiero que ejecute Este comando Entonces le voy a decir Quiero que ejecutes El comando NPM Run.dev Ya que NPM Run.dev NPM Run.dev Es esto de aquí Muy bien Vamos a guardarlo Vamos a guardar Esto de aquí Así queda Node.json Así queda Package.json Te lo voy a mostrar Completamente Para que lo puedas ver Y muy bien Vamos a ejecutarlo Ahora ya no tenemos Que decir NPM Tsc Simplemente voy a decir NPM Run Y voy a ejecutar Node.demon Pero en este caso Node.demon No lo puedo acceder Directamente Voy a tener que ejecutarlo A través de este comando NPM Node.demon Vamos a dar un enter Y empieza a ejecutar Mi proyecto Como puedes ver Ok Ahora vemos de nuevo Server running Database connected Pero ahora sí Voy a mi archivo Index.ts Y supongamos Cambio algo de código Supongamos agrego Un comentario aquí arriba Que diga Empezando el servidor Starting the server He cambiado código Guardo Y automáticamente Se reinicia Como puedes ver Automáticamente se reinicia Tanto el servidor Como la base de datos Entonces de esta manera Me evito estar reiniciando Cada momento Ok Entonces con esto Ya podemos empezar Con nuestra aplicación Vamos a ir en app Y vamos a importar Algunos módulos Primero voy a importar Aquí un módulo Madomorgan Que es para ver Peticiones HTTP Por consola Voy a importar Otro módulo llamado Express handlebars Y lo voy a importar En una constante Llamada HBS Y con esto Ya estaríamos funcionando O ya tendríamos Lo necesario Para poder Hacer funcionar El servidor Ahora Para configurar Todo esto Voy a crear Varios métodos Por ejemplo Voy a crear Un método llamado Settings Que es para poder Configurar Cosas desde el servidor Es decir Si yo quiero configurar El puerto Quiero configurar Un motor de plantillas La carpeta views Y todo eso Lo voy a hacer Desde este método Pero también voy a tener Otros métodos Como middleware Que es para poder Configurar los middleware De express Si no entiendes esto Te recomiendo ir al curso Básico de express Y también voy a Configurar un método Llamado routes Que es para definir Las rutas de express Ok Ahora esto me está De un error Supuestamente porque No tengo O no lo estoy utilizando Simplemente voy a utilizar Primero a través De middleware Voy a establecer Voy a decir This.app Utiliza el módulo Llamado morgan Y lo voy a ejecutar Ya que es una función Y le voy a dar La opción Def Guardamos Eso se reinicia Y ahora si voy a mi aplicación Y voy a localhost 3000 Y doy un enter Bueno de hecho Mi aplicación En donde se está ejecutando En localhost 3000 Pero tengo un error Vamos a ver cual es el error Me dice Import XBS Express Handlebar Ok En estos momentos Me está dando un error Básicamente porque Él no entiende Estos módulos Entonces vamos a cancelar Aquí Vamos a cancelar Con control c Y vamos a instalar Los types De estos módulos Npm Arroba types Slash morgan Guión d Y también vamos a instalar Arroba types Slash Express Handlebar Que te había comentado Estos módulos Son autocomplementarios De typescript Entonces voy a darle Un enter Para instalarlos Y si vamos a Bueno vamos a ver Cual es el error ahora Npm Arroba types Ah lo he escrito mal He escrito mal El segundo types De esta manera Ok Entonces con esto Ya tengo los dos módulos Vamos a esperar un segundo Simplemente Ahora que hice Npm Arroba types Morgan Express Lo he escrito mal También Express Handlebar Ok Express Handlebar Morgan Ahora si Vamos a dar un enter Si hemos cometido un error Al tipear un módulo Esto no se va a instalar Como puedes ver Vamos a esperar un segundo Y ok Ya tenemos nuestros módulos Ahora si Ya podemos ejecutar Nuestro proyecto Pero en este caso Vamos a comentar por ahora Tan solo Express Handlebar Porque no lo estamos utilizando Y vamos a decir Npx Nodemon Damos un enter Y muy bien Con esto tenemos Nuestro proyecto Que está ejecutándose Vamos a localhost 3000 Y refrescamos Aquí está el servidor Y por consola Debería ver Los comandos de Morgan O los mensajes de Morgan Pero no lo veo Por una sencilla razón He creado Los middlewares He creado los settings Y todo esto Pero no los estoy utilizando Entonces voy a ir aquí En el constructor Y voy a decir Utiliza las configuraciones Utiliza this.settings Utiliza this.middlewares Y utiliza this.routes Que son las rutas Desde mi servidor Ok Entonces con esto Ya tengo una aplicación De Express Que está dividida En múltiples métodos Vamos a ir aquí En localhost 3000 Ahora si Vamos a dar un enter Y si voy aquí A mi servidor Ahora veo Un mensaje de Morgan Que es simplemente Lo que ha pedido el usuario A través de la petición Get a la ruta inicial Ok Ahora adicional a todo esto También quiero configurar cosas Entonces voy a ir aquí En settings Y voy a decir Voy a configurar el puerto This.app.set Port Y le voy a dar El número 3000 Ok Ya le he dado el número 3000 Entonces ahora Voy a utilizar esta configuración Voy a ir aquí En lugar de escribirlo directamente Voy a decir Desde app Voy a utilizar Su configuración Llamada port Para eso utilizo Este método Llamado This.app.getport En otras palabras Esto es como Definir una variable Como definir una variable Y aquí es como Utilizar la variable Y lo voy a concatenar aquí Y le voy a decir Server on port Y lo voy a concatenar Con el número de puerto definido This.app.get Port Vamos a guardarlo Y esto no debería mostrar Básicamente ningún cambio Debería seguir ejecutándose En el puerto 3000 Como puedes ver Ok Entonces con eso Ya estoy definiendo el puerto Pero también sirve para Configurar otras cosas Por ejemplo Yo puedo crear aquí Una carpeta views Que es para colocar Mis archivos Que voy a mostrar al frontend Y tengo que configurarlo también Entonces voy a decir This.app.setViews Y le voy a decir En donde está esa carpeta Para hacer eso Voy a utilizar un módulo De Node.js Llamado Path Quiero importar Path Que viene desde el módulo Path Muy bien Y voy a decirle aquí Desde el módulo Path Voy a utilizar su método Joint Quiero que una Es tan solo El directorio actual Es decir Desde este proyecto Quiero que encuentres Esta carpeta views Entonces le digo Quiero que encuentres La carpeta views Guardo Y con esto Ahora ya he definido Las vistas He definido las vistas Porque ahora ya puede Empezar a configurar Mi motor de plantillas This.app.engine Para definir Mi motor de plantillas Y mi motor Se va a llamar .hbs Y para que funcione Vamos a importar O vamos a descomentar Esto de aquí Es decir El módulo xbs Vamos a decir xhbs Y vamos a configurarlo Vamos a darle Unas cuantas configuraciones Como por ejemplo El allows dir Y aquí le voy a decir A través de path Y su método Joint Quiero que unas El directorio Views Es decir El directorio De las carpetas Views Entonces aquí voy a decirle This.app.getViews Quiero que unas Dentro del directorio De la carpeta views Con una carpeta Lackouts Las carpetas Lackouts Sirven para poder Especificar código Que en común De todas las plantillas Es como para Especificar una plantilla Aquí por ejemplo Podríamos crear Un index.hbs Y aquí Podríamos especificar Una plantilla De html5 Es decir Con un título Cualquiera Por ejemplo Vamos a llamarlo Tscrut Y aquí Nosotros podríamos Colocar una navegación Que todos los archivos Pueden compartir Y un footer Pero lo importante Es que aquí Vamos a escribir Entre tres llaves Una sintaxis Paddy Esto es simplemente Para decirle Que aquí es donde Va a ir el código Que se va a reemplazar Al final Todas mis páginas Van a tener Este código de aquí Y este código de aquí Pero tan solo Esto es lo que va a cambiar Muy bien Entonces con esto Lo he configurado Vamos a especificar También el partials Dir Y vamos de hecho A copiar lo anterior Y vamos a cambiar Algunas cosas Voy a decirle Partials Dir Y le voy a decir Que aquí Quiero que cambie A la carpeta Partials La carpeta Partials Es para colocar Algunos pedazos De html Que luego puedo importar De esta manera Puedo tener una aplicación Grande Dividida en múltiples partes A través de esta carpeta Partials Y también voy a crear Un archivo llamado Index.hbs Ahora para que todo esto Llegue a funcionar Vamos a terminar La configuración Voy a especificar También El default layout Es decir La plantilla Que voy a utilizar Que en este caso Se llama Vamos a renombrarlo Se va a llamar Main.hbs Tan solo para seguir La documentación Pero obviamente Se puede nombrar De cualquier otra manera Muy bien Y también voy a especificar El xname O la extensión De mis archivos Todos mis archivos Tienen la extensión .hbs Muy bien Entonces con esto Ya he especificado Digamos Todo esto de aquí Que es el motor De plantillas Ahora quisiera empezar A mostrar algo Por pantalla Ya que he especificado esto Bueno Antes de empezar A utilizarlo Tengo que empezar A utilizar esta configuración Entonces voy a decir Dis.app.set ViewEngine Voy a establecer El motor de plantillas Y voy a utilizar Este engine de aquí .hbs Muy bien Vamos a guardarlo Vamos a esperar un segundo Tan solamente Para ver si todo funciona Y muy bien No tengo ningún error Ok Entonces voy a crear aquí Adicionalmente Una carpeta routes Y esta carpeta routes Vamos a crear primero El archivo Index.ts Que será el encargado De crear las rutas Principales Para cuando un usuario Visita por primera Vez mi aplicación Es decir La ruta inicial Entonces vamos a importar Algo desde express Y lo que voy a importar Es un método Llamado router Este método Nos permite poder crear Rutas para nuestro servidor Entonces simplemente Lo ejecuto Y una vez ejecutado Me devuelve un objeto Que lo voy a guardar En una constante Llamada router Lo que voy a hacer Es que a través De este objeto Voy a poder definir Múltiples métodos En este caso Cada método Significa una petición Por ejemplo Si un usuario Visita a través Del método Get Mi ruta inicial De mi aplicación Yo voy a responderle Algo a través De un request Y un response Si ya has trabajado Con express Lo cual es requerimiento Para este video Sabes que esto es Un manejador de petición Común en express Pero como tenemos Digamos a type script Nosotros podemos importar Otras cosas Voy a colocar aquí Al lado de router Voy a importar Por ejemplo Su definición de tipo Para las peticiones Para request Y su definición de tipo Para las respuestas El response Entonces ahora Yo le puedo decir Este request Es de tipo request Y este objeto Res Es de tipo response Y con esto Ahora En este caso Type script Sabe Que elementos Tiene este objeto Y como poder utilizarlos Por ejemplo Aquí yo puedo decir Res.render Y él me brinda Autocompletado Obviamente Si has utilizado Bastante Javascript O con nodes Ya sabes Que es esto Ya ha funcionado Sin type script Bueno La razón es que Visual Studio Code Internamente utiliza Type script Es por eso que ya funciona Pero si utilizas Otro editor Eso te puede servir bastante Muy bien Entonces con esto Ya estamos tratando De renderizar algo Pero que es lo que Quiero renderizar Bueno en este caso Quiero renderizar Este index.hbs Entonces voy a decir Quiero que renderices El archivo llamado index Y no necesito nada más Porque ya lo he configurado Aquí Ya le he dicho Cuáles son las extensiones Y demás Por ahora Dentro de este index.hbs Voy a crear un hello world Simplemente Guardo Y es lo que quiero ver Por pantalla Vamos a ir aquí En el localhost 3000 Y doy un enter Y no veo Nada nuevo La razón es que Si bien tengo Una ruta definida No lo estoy exportando Y utilizando Entonces voy a exportarla Export default Router Y una vez Expuesto el router Una vez exportado Voy a ir aquí en app Y voy a importarlo Voy a ir aquí arriba Y voy a decir Voy a importar Las rutas Routes Import Index Routes Voy a guardarle Una constante llamada Index Routes Y voy a importar Lo que viene Desde el archivo Que está dentro De la carpeta Routes Que se llama Index De hecho por defecto No es necesario Importar index Tan solo Si importamos la carpeta El automáticamente Va a importar El archivo index Entonces Esto lo que hace Es importar Este archivo de aquí Vamos a ir aquí Nuestro Nuestro Método llamado Routes Y voy a decir This.app.use Quiero que utilices Mis rutas Llamadas Index Routes Entonces voy a decir Quiero que utilices Mis rutas Llamadas Index Routes Ahora si Guardamos Y esto debería Mostrarnos el Hola mundo Por pantalla Vamos a esperar Un segundo Vamos a ir al navegador Y ya vemos El hello world Con el título Y todo eso La razón es que Este index Al final se une Con esta plantilla De aquí Ok Entonces con esto Ya nuestra aplicación Está funcionando Pero no se vería Si pudiéramos Tener estilo Navegaciones O ir mejorando Un poco El aspecto visual De nuestra aplicación Entonces voy a utilizar Un framework Llamado GetBoostrad O bueno El framework Se llama Boostrad Pero la página Se llama GetBoostrad.com Y este es un framework De CSS Nos permite poder Estilizar nuestra aplicación De una manera Bastante sencilla Para hacerlo Vamos a tener que ir aquí En su sección principal Donde dice Get Started Y aquí nos da Una cdn De hecho Para empezar a utilizar Bootstrap En este caso Yo voy a utilizar Una variación De Bootstrap Llamada BootsWatch Vamos a buscarlo BootsWatch .com Esta página Nos brinda Estilos de Bootstrap O el framework De Bootstrap Pero con colores Distintos De esta manera Simplemente Llamando una cdn O utilizando El css Va a lucir Distinto El framework En este caso Yo he utilizado Este de aquí Que se llama Cosmo Para hacerlo Simplemente Puedes descargar El archivo Y utilizarlo O en mi caso Voy a utilizar Una especie De cdn Voy a dar Aquí en el botón Clic derecho Abrir enlace En una nueva Pestaña Y voy a copiar Esta dirección De aquí Lo voy a copiar Voy a ir a mi código En main.hbs Y debajo del título Voy a escribir Una etiqueta link Y voy a pegar Esa dirección Voy a guardar Y con esto Ahora ya tengo Bootstrap De hecho voy a crear Un comentario Aquí que diga Bootstrap 4 Bootstrap 4 Y debajo de esto Voy a escribir Otro comentario Para añadir Otra biblioteca Que en este caso Bueno no sería Una biblioteca Así sería Nuestro propio código De css Un custom css Es decir Aquí tengo Los estilos De bootstrap Pero si en todo caso Tú quieres descargarlo Luego Puedes crear Aquí dentro De tu carpeta O dentro De tu proyecto Una carpeta Llamada public Public Vamos a colocar Una carpeta Llamada public Y dentro de public Vamos a crear Una carpeta Llamada css De hecho Si me ha bogeado Aquí el editor Vamos a crear Aquí una carpeta Llamada css Y dentro de css Vamos a crear Un archivo Llamado main.css Muy bien Ahora si queremos Llamar este archivo Simplemente vamos a ir Aquí en main Y vamos a decirle Link Y le digo el nombre De la carpeta Desde la carpeta css Quiero que traigas El archivo llamado Main.css Muy bien Y para probarlo Vamos a escribir Aquí un body Y vamos a decir Background Y vamos a colocarle El color rojo Por ahora Para hacer una prueba Ahora para que esto funcione Tenemos que configurar Nuestro servidor Colocar una línea de código Vamos a ir aquí En index En app.ts Y en las rutas Vamos a añadir Una ruta más Vamos a decir This.app.use Pero esta ruta Va a utilizar Un módulo de express Voy a decir Express.static Y aquí voy a Darle la dirección De donde está esta carpeta Esta carpeta Llamada public Entonces para hacerlo Voy a utilizar de nuevo El módulo de node Llamado patch Y voy a dar La dirección A través del método Llamado joint Y aquí voy a decir Desde mi directorio actual Quiero que utilices La carpeta llamada public Y con esta línea de código Ahora mi servidor Ya puede empezar a leer Esta carpeta public Desde el navegador Muy bien Entonces ahora Si voy a mi proyecto Y refresco Aquí está el color Y esta fuente Que estás viendo Que es distinta Es la fuente de bootstrap En este caso De Cosmo Que es este tema De bootstrap Que he descargado O que en este caso Estoy utilizando esta dirección Muy bien Entonces como ya tenemos El framework Ya puede empezar a estilizarlo Vamos a quitar Estos estilos Era tan solo Para demostrarte Que está siendo leído Desde el navegador Vamos a refrescar Y muy bien Vamos a ir mejorando Nuestro código Primero Quisiera tener Una especie de navegación En mi proyecto Para hacerlo Voy a crear aquí Dentro de mi carpeta Parchas Un archivo llamado Navigation .hbs Y dentro de Navigation Por ahora Tan solo voy a colocar Un h1 Que diga Navigation Luego vamos a colocar Una navegación real Entonces si yo quiero Llamar este partial Desde mi archivo Index.hbs De hecho sería mucho mejor Llamarlo desde aquí Desde main.hbs Y ya que al final Quiero que todas las navegaciones Sean importadas Entonces arriba del cuerpo De todos mis html Quiero colocar A través de Esta sintaxis De handlebars Este nombre Que dice Navigation Esto es como decir Desde mi carpeta Partials Quiero importar El archivo Navigation Entonces él va a buscar Desde carpeta Partials Este archivo Vamos a abordar Vamos a refrescar Y ahí está Obviamente lo vamos a reemplazar Luego Pero al menos por ahora Ya tenemos Al menos una idea De que esto funciona Ahora En body O en el body En esta parte de aquí Que está dentro De index.hbs Voy a empezar a colocar Digamos una plantilla inicial Que quiero mostrarle Al usuario Entonces voy a crear Una especie de Div Que luce bastante bien Llamado Jumbotron Vamos a crear aquí un div Con una clase Jumbotron Y adentro voy a crear Un h1 Que diga por ejemplo No lo sé Bueno TypeScriptApp Vamos a escribirlo bien TypeScriptApp Y voy a decirle Que tiene una clase En este caso Llamada DisplayFor Display-for Y vamos a darle aquí El nombre app Muy bien Luego voy a crear aquí Una etiqueta p Con una clase Llamada lead Y adentro le voy a colocar Un loren de Por ejemplo 15 palabras Vamos a escribirlo bien Loren de 15 Muy bien Una vez tengo el texto Luego voy a crear otro más Un loren de 10 Por ejemplo Y finalmente voy a crear Un enlace a Que es simplemente Para colocar un botón Este enlace a por ahora No me va a redireccionar A ningún lado Pero tendrá la clase Vtn Vtn Primary Vtn-lg Vamos a colocarlo bien Vtn-lg Y adentro vamos a colocarle Por ejemplo TaskList Ya que esta aplicación Es de tareas Vamos a refrescar aquí Nuestra aplicación Y muy bien Aquí tenemos el Jumbotron Pero no está centrado Para centrarlo Podríamos colocarlo Dentro de un container Pero recuerda que al final Todas nuestras páginas Van a necesitar esta clase Entonces vamos a ir aquí En main.hbs Voy a cortar esto de aquí Y voy a colocarlo dentro De un div Con una clase Container de Bootstrap Y adentro pego esto Vamos a guardarlo Vamos a ir a nuestra aplicación Y refrescamos Y ahora si está centrado Muy bien Entonces con esto Ya tenemos nuestra Bienvenida de nuestra aplicación Pero ahora Como ya tenemos las rutas Ya tenemos vistas Ya podemos diseñar Formularios Que agreguen tareas Y demás Entonces voy a ir aquí En mi carpeta Llamada routes Y voy a crear un archivo Más llamado task En plural .ts Este archivo de tareas De hecho Se encargará de tener Las rutas De toda mi aplicación De todas mis operaciones Relacionadas con las tareas Guardar Eliminar Y demás Entonces voy a copiar Esto Esto que tenemos Dentro del index.ts Voy a copiarlo todo De hecho Voy a seleccionar todo Lo voy a copiar Y voy a pegarlo Dentro de este otro archivo Muy bien De hecho No lo he copiado bien Vamos a copiarlo bien Vamos a seleccionarlo todo Vamos a seleccionarlo todo Y vamos a copiarlo Y vamos a pegarlo aquí Ok Entonces ya tengo aquí Dentro de este otro archivo task Este enrutador Pero no quiero que La ruta sea la ruta inicial Sino la ruta Se va a llamar task Entonces La ruta va a empezar Con el nombre task Y luego le voy a colocar Un slash Y lo que quiero Que haga una ruta Específicamente Por ejemplo Si quiero una ruta Para crear tareas Esa ruta se va a llamar task Create Si quiero para listar tareas Esa ruta se va a llamar task List Si quiero eliminar Task delete Y para editar lo mismo Task edit Entonces como voy a estar repitiendo Bastante este prefijo task Tiene mucho más sentido Que al momento de importarlo Es decir Al momento de importar Esto de aquí Vamos a hacerlo De hecho Vamos a ir aquí En app.ts Al momento de importarlo Vamos a importarlo primero Desde routes En este caso Si necesito darle el nombre De los archivos Para que no importe index Si no importa el archivo task Y aquí voy a guardarle Una constante llamada Task routes Para utilizarlo Voy a ir aquí En las rutas Que está justo aquí Voy a copiarlo Y pegarlo Y aquí voy a decir Que utilice la ruta Llamada task Pero A todas estas rutas Que yo cree Dentro de este archivo Yo quiero que todas las rutas Le precedan el prefijo De hecho Le precedan el prefijo Llamado Slash task Entonces ahora Gracias a esta configuración De aquí O gracias a esta línea De código Si yo luego quiero Crear una ruta Llamada task Create Simplemente le digo Create Y Digamos esta parte De aquí De la aplicación Le va a agregar La ruta Entonces al final Terminaría con la ruta Llamada task Create De esta manera Para entenderlo mejor Simplemente vamos a crear Una ruta de prueba Vamos a crear una ruta Que nos permite crear tareas De hecho Entonces vamos a ir aquí Vamos a quitar esto de aquí Y voy a definirlo De una mejor manera Voy a utilizar desde router Un método llamado route Vamos a buscarlo Route Este método Me permite poder definir Un nombre de una ruta En este caso De nuevo lo voy a llamar Create Recuerda que esto Le precede el prefijo Slash task Entonces por ejemplo Si yo quiero Manejar esta ruta A través del método get Le digo Cuando visiten esta ruta A través del método get Utilice un manejador De función de express Y responde con algo Por ejemplo Responde con un recibido Vamos a escribirlo bien Un recibido Entonces vamos a decirle aquí Aquí también podríamos darle Más información Como un request Y un response Y muy bien Vamos a guardarlo Entonces Si yo quiero visitar esta ruta Tendría que ir al navegador Y tendría que visitar Slash task Como te había dicho Y también De hecho Slash task Y slash create Doy un enter Y vemos este mensaje recibido Pero obviamente Yo no quiero esto Yo quiero mostrar un formulario Para poder crear una tarea Entonces voy a ir aquí En mi carpeta views Y voy a crear una nueva carpeta Que va a contener Todos los archivos Relacionados con las tareas Por ejemplo Esta carpeta se va a llamar Task Y adentro va a tener Tres archivos Un archivo que me va a permitir Crear Por ejemplo O mostrar un formulario El usuario Se va a llamar Create HBS Luego voy a tener Luego voy a tener Otro archivo Que se va a encargar De listar Las tareas creadas Ese archivo Se va a llamar List List.hbs En este caso En singular List en singular Y también voy a crear Otro archivo Que será el encargado De poder Editar Las imágenes Bueno no las imágenes Sino las tareas Ese archivo Se va a llamar Edit.hbs Ok Entonces En este caso Yo quiero empezar Creando Mi formulario Entonces voy a decirle Por ahora tan solo aquí Voy a decirle Create form Este será el contenido De este archivo Vamos a ir aquí en task Y voy a decir Res.render Vas a renderizar El archivo Llamado create Pero que está dentro De la carpeta Llamada task Es decir Renderiza desde la carpeta task El archivo llamado create Este archivo de aquí Muy bien Entonces ahora Si voy a mi aplicación Y refresco Vemos create form Ok Pero no quiero eso Específicamente Quiero mostrar un formulario Entonces aquí Vamos a cambiarlo Por un formulario Ahora En este caso Para ir Digamos Escribiendo un poco mejor Lo que vamos a utilizar Voy a especificar aquí Las clases Y voy a dejarlo diseñado Para que tengan una idea De como va a lucir Entonces Vamos a escribir Arriba del form Una clase row De bootstrap Un div Con una clase row Y adentro Voy a crear un Colmd de 4 Con un Offset Md de 4 Esto es simplemente Para que El formulario Ocupe 4 columnas Y este centrado Muy bien En cuanto al formulario Voy a hacer que Digamos No que tenga una clase Pero que si tenga un action El action Se va a llamar Task Slash Create Ahora Esta ruta Ya la hemos creado Pero esta ruta Va a funcionar a través De otro método El método Post Vamos a escribirlo bien Para que no nos dé Ningún error Y para estilizarlo Un poco mejor Lo voy a colocar Dentro de una tarjeta Entonces lo voy a cortar Y voy a crear un div Con una clase Cart Y adentro Una clase Llamada CartBody Y adentro Es donde voy a colocar El formulario Entonces dentro Del formulario Voy a crear Básicamente Los inputs Que necesito Para guardar Una tarea Vamos a crear Un input Con una clase Llamada FormGroup Y adentro Vamos a colocar Un input De tipo texto Con un nombre Y eso es importante El nombre es la manera Que el servidor Lo va a recibir Entonces el nombre Será title El placeholder Será Escribe tu título Write your title Y vamos a colocarle También una clase Llamada FormControl Para que se estilice El input Y un Digamos una propiedad Llamada Autofocus Que es para que Apenas carga la página El cursor Este posicionado En este input Luego vamos a crear Otro formGroup Otra división Vamos a crear Otro input Este no será Tan solo para Colocar el título Sino para la descripción La descripción De la tarea Que vamos a guardar En la base de datos Un placeholder Que es para Poder escribir Una descripción Vamos a decir Write a description Y luego vamos a colocarle También Por ejemplo Podríamos colocarle Alguna propiedad Requerida y demás Pero con esto Va a funcionar Vamos a colocarle También un botón Para que ejecute El formulario Obviamente Será en este caso El botón de tipo Submit Vamos a colocarle Una clase llamada BTN BTN Success BTN Guión blog Para que ocupe Todo el ancho Y adentro un texto Que diga save Guardamos Vamos a reducir Un poco esto de aquí Y con esto ya tenemos Un formulario Vamos a ir a nuestra aplicación Refrescamos Y este es el formulario Que estamos viendo De hecho Aquí me he equivocado Bueno me faltó la clase Vamos a escribir aquí Una clase que sea Form guión control Guardamos Refrescamos Y ahí ya está Ok Entonces ya tenemos Un formulario Para guardar datos Pero no tiene Una ruta que enviar Por ejemplo Si yo envío esto Me dice No puedo enviar La ruta post A task create La ruta ya la tengo creada Pero el método No existe Es decir Vamos a ir aquí Y tenemos tan solo La ruta task create Pero para el método get Si quiero recibir también Para el método post Le digo aquí Post Y le voy a decir Que voy a manejarlo también A través de una Un request De tipo request Y un objeto response De tipo response Y adentro voy a recibir Esos datos En este caso voy a decir Quiero mostrar por consola El request body Que es el objeto Que me estás enviando Y una vez lo recibo Voy a devolverte Con un mensaje Que diga Save it Guardado Vamos a guardarlo Y muy bien Vamos a ir a nuestra aplicación Vamos a ir de nuevo Al formulario Vamos a refrescar Bueno en este caso Vamos a tener que esperar A que inicie Vamos a refrescar Y vamos a escribir un título Vamos a escribir test Y luego vamos a escribir Test description Envío Y me dice Guardado Pero Si voy a la consola De mi servidor Vamos a ver un indefinido La razón es que mi servidor No entiende aún El dato que le estoy enviando Desde el navegador Para hacerlo Vamos a ir aquí En app.ts Y vamos a configurar Nuestro servidor Para que pueda entenderlo Específicamente Vamos a configurar esto Un middleware This.app.use Utiliza un middleware Desde express Llamado json Para que entienda Los formatos json Y utiliza también Un middleware Llamado En este caso Desde express Url En code Y su propiedad Llamada Extended false Este middleware De aquí Es para que Si en caso Tienes una API O tienes una aplicación De javascript Puedes enviarle a través De un método De javascript Como podría ser Fetch Podrías enviarle el dato Este método de aquí Es para que en caso Tenga su formulario Como en nuestro caso El servidor puede entenderlo Entonces aquí Estamos importando Cualquier envío de datos A nuestro servidor Que podamos hacer Vamos a probar Nuevamente nuestro formulario Y vamos a escribir Testing Title Testing Description Y vamos a enviarlo Me dice guardado Si voy a mi consola De mi servidor Aquí vemos el objeto Title Testing Title Description Testing Description Muy bien Entonces ya estoy recibiendo Los datos Ahora es mi turno Empezar a guardarlos Desde la parte del servidor De hecho Esta parte de request body Como es un objeto Yo puedo empezar a Tomar cada Digamos Propiedad De este objeto Por ejemplo Yo puedo guardar En una constante Vamos a hacer De esta manera Yo quiero guardar En una constante La propiedad Title En una constante Llamada Title Y quiero guardar En una propiedad Llamada Description La propiedad Description Entonces ahora Tengo el título Y la descripción Para guardarlo Esto es lo mismo Solamente que estoy Creando Digamos Constantes A partir de lo que Me está enviando el usuario Aquí estoy mostrando El título Y la descripción Vamos a probarlo Otra vez De manera rápida Simplemente Vamos a ir allí Vamos a escribir Title Vamos a escribir Title Test Description Test Enviamos Vamos a nuestra consola Y en este caso Creo que no lo he recibido Aquí está Está Title Test Description Test Ok Entonces con esto Ya tenemos los datos Ahora si vamos a guardarlo Para guardarlo Vamos a crear aquí Dentro de nuestro proyecto Una carpeta llamada Models Esta carpeta Models Tendrá tan solo Un modelo Por ahora Porque tan solo Guardamos tareas Y el modelo Se va a llamar Task.ts Ahora para definir Un modelo Vamos a utilizar Una biblioteca Que ya hemos creado Antes Que es la biblioteca De Mongoose O bueno La biblioteca Que nos permitía Conectarnos a la base De datos Que es Mongoose Vamos a importarlo Vamos a decir Import Mongoose From Mongoose De hecho Aquí al igual Que lo habíamos hecho Hace un segundo Importando tan solo Las cosas que queremos También podemos hacerlo Con las bibliotecas Por ejemplo Quiero tan solo De Mongoose El esquema Y tan solo Quiero el modelo Entonces aquí Le digo Voy a crear un nuevo esquema Un nuevo esquema De mi base De datos Esto es para darte Una idea Digamos Es una manera De poder crear Una especie De tabla Si vienes Del mundo De SQL Es decir Que aquí voy a especificar Los campos Que quiero guardar De una tarea Por ejemplo Quiero guardar Un título Y también Quiero guardar Una descripción De una tarea En cuanto al título Yo voy a utilizar Un objeto Para definir De qué tipo De dato Es O algunas opciones Por ejemplo Mis títulos De mi tarea Yo quiero que tenga O que sean De un tipo Strings Luego Quisieran que este Dato sea requerido Entonces le digo Requerido Como true Quisiera que cada Dato que yo guarde Dentro de una tarea Sea en minúsculos Entonces le voy a decir Lowercase En true Si has utilizado Algún ORM Como SQLize Por ejemplo Esto sería Básicamente lo mismo Solo que en el mundo De no SQL En cuanto al description Vamos a utilizar También lo mismo Voy a decirle Que la descripción Será de tipo Strings De hecho voy a copiar Esto de aquí Porque es lo mismo Copiarlo Lo pego Y muy bien Entonces con esto Ya tenemos definidos Nuestros títulos Y descripciones Para las tareas Ahora voy a guardar Este esquema En una constante Llamada Task Schema Y voy a empezar A crear un modelo A partir de esto Voy a decir Crea un modelo Llamado task Que se base En el esquema Que acabo de crear Ok Y con esto Ya tengo una manera De poder empezar A definir un modelo Y lo voy a exportar Con export default Entonces todo este archivo De aquí Es simplemente Para yo poder Luego empezar A guardar datos Poder obtener datos Actualizarlos O cualquier operación O cualquier operación Que tengan que hacer Con MongoDB Con MongoDB A través de Mongoose Muy bien Entonces ya podemos Importar este archivo Vamos a ir aquí En task Y arriba de todo esto O debajo Vamos a decir Model Voy a importar Desde Vamos a decir Voy a importar Vamos a llamarlo Task El archivo Voy a importar Desde Voy a subir un nivel Desde la carpeta Models El archivo llamado Task Muy bien Entonces con esto Ya tengo el modelo De tareas Voy a empezar A crear una nueva tarea Voy a decir New task Y le voy a dar Exactamente lo que necesito Para crear una tarea Voy a colocar Dentro de un objeto El título Y la descripción Para crear una nueva tarea Ok Esto lo que hace Es crearme un objeto De la base de datos Lo guardo simplemente Voy a llamarlo New task Y voy a mostrarlo Por consola Para ver que es lo que está creando Muy bien Vamos a guardarlo Y vamos a Esperar que reinicie el servidor Muy bien Vamos a ir a nuestra aplicación Task creator Nuevamente Vamos a crear un título Y este título Vamos a llamarlo En este caso Por ejemplo Título de una tarea Do Homework Do Homework Vamos a llamar Testing Homework Como descripción Guardamos Vamos a ir a nuestra aplicación Y ahora tenemos un objeto Como lo puedes ver Tiene un objeto Con nuestro título Que acabamos de enviar La descripción Y el ID que se va a generar O el ID que se va a guardar Dentro de MongoDB Obviamente Este es un objeto De MongoDB Pero no está guardado aún Para guardarlo Vamos a tener que escribir esto NewTask Punto Save Y este es un evento Síncrono Esto quiere decir Que esto va a tomar tiempo Entonces para decirle Que una vez termine Continúe con esto De aquí debajo Voy a utilizar La palabra clave await Pero para que esto funcione De hecho aquí TypeScript me dice Esto no va a funcionar Necesitas una palabra Async En una función Tenemos que agregar aquí Antes de la función La palabra clave async Muy bien Con esto Ahora sí va a funcionar Vamos a guardarlo Vamos a esperar un segundo Y muy bien Vamos a ir aquí En Task Create Y vamos a decir Voy a crear una nueva tarea Esta tarea Sí se va a guardar Así que Por ejemplo Vamos a llamarla No lo sé Tengo una tarea De crear un sitio web Usando Wordpress Por ejemplo Es una tarea Guardo Me dice guardado Y si voy a mi A mi consola No veo ningún mensaje De error ni nada Pero esto ya está guardado Pero como yo sé que Es bastante útil Verlo en una interfaz Pues vamos a crear Otra ruta Que se encarga de listarlo Entonces voy a crear Otra ruta Router.route Y esta ruta Se va a llamar List Recuerda que Esto le precede Task List Es decir Para yo poder entrar A esta ruta Voy a tener que visitar Task List De esta manera Ahora esta ruta No existe Vamos a crearla Voy a decir Cuando visites esta ruta A través del método Get Voy a utilizar una función De tipo request De hecho voy a copiar Esto de arriba Que es lo mismo Y voy a pegarlo Aquí debajo Solo que Aquí voy a empezar A decirle Que renderice Otra cosa Res.render Quiero que renderice Desde la carpeta Task Un archivo llamado List Ahora este archivo List De hecho voy a escribirlo bien Este archivo List Vamos a visitarlo Está en Views Task List Este archivo de aquí No tiene nada Aquí adentro Entonces vamos a colocar Un simple h1 Que diga Testing Guardamos Vamos a ir a Task list Y refrescamos Y vemos el nombre Testing Pero obviamente Yo quiero aquí Listar otras cosas Por ejemplo Quiero empezar a recorrer Las tareas que tengo guardadas Y mostrarlas por pantalla Para hacerlo es muy sencillo Porque desde esta parte De TypeScript Nosotros podemos hacer Una consulta Entonces le digo En este caso Desde el modelo El modelo task Voy a buscar Todas las tareas Que he guardado Y una vez Termina la consulta Le voy a decir Await Porque esto va a tomar tiempo Una vez termina la consulta Quiero guardar Las tareas En una constante Ahora Para que no nos dé error Lo mismo Vamos a escribir Async Muy bien Y aquí vamos a tratar De ver por consola Las tareas que tenemos guardadas Console.log Task Muy bien Vamos a guardarlo Vamos a ejecutarlo Vamos a guardarlo simplemente Y vamos a esperar un segundo Muy bien Vamos a ir ahora A Task list Damos un enter Y no ha pasado nada Pero si vamos a la consola Del servidor Nos ha devuelto un arreglo Con un objeto dentro De la única tarea Pero si hacemos esto Si vamos a Task create Y creamos otra tarea Vamos a llamarlo Tarea 2 Tarea 2 Y vamos a llamarlo aquí Una descripción Tarea 2 Testing Como descripción Guardamos Me dice guardado Y si voy de nuevo A Task list Y vemos por consola Del servidor Vamos a ver ahora Dos objetos De hecho voy a Mostrarte Vamos a ver un arreglo Con dos objetos Objeto 1 De la tarea 1 Y la tarea 2 Que acabamos de crear Entonces ya tenemos las tareas Tan solo se las tengo que pasar A la vista Para hacerlo simplemente Colocamos una coma Y aquí adentro Dentro de un objeto Les digo Te voy a pasar Una propiedad tareas Y como valor De esta propiedad tareas Serán las tareas Que tengo aquí Consultadas Desde mi base de datos Y esto de aquí Se puede resumir A las nuevas versiones De javascript Tan solo escribiéndolo Una manera Una sola vez De esta manera Guardamos Y ahora Mi archivo list Ya tiene acceso A una propiedad Llamada Task En plural Entonces vamos a hacer esto Voy a decirle Quiero que recorras Todas A través de un ish Quiero que recorras Todas las tareas Que estoy obteniendo Desde el servidor Y este ish Se tiene que abrir Y se tiene que cerrar Esto es algo así Como estos lenguajes Como No sé Ese tipo de lenguajes Como Lua O ¿Cómo se llama este otro De Microsoft? Visual Basic Que básicamente Algunas entes Se tienen que Empezar Y cerrar Esto no es javascript Esto es el motor De plantillas Muy bien Entonces aquí Vamos a colocar Un h1 simplemente O un h3 Con el título De la tarea Vamos a escribir aquí El título De la tarea Y luego a través Dentro de una etiqueta P La descripción De cada tarea Que está recorriendo Entonces vamos a verlo Vamos a guardar Vamos a refrescar Y ahora vemos La información Que acabamos de crear Aquí está la tarea 1 Y la tarea 2 Pero obviamente No luce muy bien Así que es mucho mejor Mostrarlos A través de una interfaz Es decir Mostrarlo con tarjetas O hacer que luzcan mejor Entonces esto de aquí Voy a ir arriba de todo Vamos a ir arriba de todo Y voy a colocarlo Vamos a escribirlo bien Voy a colocarlo dentro De una fila Esta fila Contendrá Todas estas tareas Y cada tarea Estará dentro De una tarjeta Entonces Voy a crear un div Pero para que este div Tenga un ancho definido Voy a crear una columna Primero De bootstrap Un call Guión MDD3 Y adentro Voy a pegar la información Pero primero Voy a crear una tarjeta Entonces voy a volver A cortarlo Y aquí adentro Voy a crear una tarjeta Un div Con una clase card Adentro Un div Con una clase card body Y adentro Finalmente el contenido Muy bien Entonces de esta manera Quedaría mi Mi plantilla O lo que voy a mostrar Al usuario Y debajo del card body Voy a crear un card footer Que es para mostrar Simplemente dos botones De hecho a este card footer Voy a decirle Que voy a utilizar flexbox Voy a decir Display flex De esta manera Que es una clase de bootstrap Justified content between Que es para que el contenido Si yo agrego por ejemplo Dos botones Un botón se coloque a la derecha Otro a la izquierda Automáticamente Y voy a decir Que estén alineados al centro Align items center Ok Y aquí adentro Voy a colocar Dos enlaces Un enlace llamado delete Para mostrar un botón delete Y otro enlace llamado edit Para mostrar un botón editar Entonces En el delete Voy a crear una clase llamada BtnbtnDanger Para mostrar un botón rojo Y en el edit Voy a mostrar una clase Llamada Btnbtn-edit O bueno Secondary No edit Vamos a guardarlo Vamos a ir a nuestra aplicación Y refrescamos Y ya tengo dos tarjetas Automáticamente Como puedes ver Vamos a crear una más Task create Vamos a decir Testing 3 Testing 3 Simplemente Testing 3 description Guardamos Y me envía A esta vista llamada Guardar Así que vamos a cambiar Eso de allí Vamos a decirle Una vez terminas De guardar la tarea Una vez terminas De guardarlo No me muestras Ese mensaje save Sino muéstrame La vista O redireccioname A la vista llamada Task Slash list Para ver todas las tareas listadas Muy bien Vamos a esperar Y vamos a ir de nuevo Task create Y vamos a escribir Testing 4 Testing 4 description Guardamos Y ahora tenemos Todas las tareas Que he venido guardando Hasta este momento Muy bien Entonces con esto Yo estoy especificando Mucho mejor Como está funcionando Pero el delete Y el edit Aún no funcionan Entonces ¿Cómo podemos hacer Que esto funcione? Bueno Estos botones Entre comillas No son botones Son enlaces Es decir Cuando yo los cliqueo Esto me envía en un lugar Pero para especificar A donde quiero que me envíen Vamos a añadir en su href De estos enlaces A donde quiero que lo haga Primero voy a decirle Para el botón delete O este enlace delete Quiero que me envíe A una ruta de mi servidor Llamada task El lash delete Vamos a probarlo Vamos a guardar Y vamos a crear Esa ruta En nuestro servidor Task Bueno Router.route Slash delete Y voy a crear Un método llamado Get Por ahora Vamos a copiar De hecho lo mismo Vamos a copiar Esto de aquí Y vamos a pegarlo Ok Entonces vamos a eliminar Esto de aquí adentro Muy bien Tengo una ruta Llamada delete Por ahora Tan solo voy a responder Con un texto Que diga Eliminando Vamos a guardarlo Y vamos a ir a nuestra aplicación Vamos a esperar un segundo Que inicie el servidor Ok Vamos a ir aquí Por ejemplo Quiero Vamos a refrescar Quiero eliminar La tarea número 3 Le doy delete Y me dice eliminando Pero Específicamente Como puedo eliminar La tarea 3 Tengo muchas tareas Como puede saber Específicamente Que tiene que eliminar esta Bueno Cuando nosotros estamos Pintando Todas estas tareas Estamos pintando El título En la descripción Y también tenemos El subguion ID Que es Lo que nos devuelve MongoDB Entonces le voy a decir Que si yo quiero eliminar algo Le voy a decir Slash delete Y lo voy a concatenar Con el subguion ID Entonces vamos a guardar Y vamos a ver que obtenemos Refrescamos Y si vamos al enlace Observa aquí debajo Que puedes ver la dirección Si vamos al enlace Me dice Slash task Slash delete Slash el ID De esta tarea Voy a la siguiente Y también el ID Cambia Al siguiente igual Entonces ahora Yo estoy obteniendo El ID de cada tarea Entonces en mi ruta De mi servidor Le voy a decir Cuando te piden A la ruta Llamada Slash delete Slash Algún tipo de ID Es decir Si te pasan un ID Luego Y es por eso Que le coloco Dos puntos ID Yo voy a eliminar Una tarea De hecho puedo mostrar Por consola Console.log A través de Request.parents El ID Request.parents El ID Que me están enviando Vamos a verlo Vamos ahora si A probar Si esto funciona Entonces vamos a ir aquí Por ejemplo Quiero eliminar la tarea 3 Delete Me dice eliminando Y si voy al servidor Aquí está el ID Dentro de un objeto Con una propiedad ID Como puedes ver Entonces como ya tengo el ID Ya sé como eliminarlo Simplemente a través de una consulta Voy a guardar por ejemplo Aquí a través de una constante El ID Que estoy recibiendo A través de Request.parents Y luego voy a decir Desde task El modelo task Voy a buscar por ID Y eliminar Y le doy el ID Que estoy recibiendo Así de simple Entonces una vez tengo el ID Voy a empezar a Simplemente eliminarlo Esto va a tomar tiempo Así que le voy a decir Await Para que una vez termine de eliminar Continúe con el código debajo Y de hecho no voy a mostrar El texto de Elite Sino lo voy a redireccionar También Le voy a decir Res.redirect Lo voy a redireccionar A la ruta llamada Slash task Slash list Para mostrar Todas las tareas listadas Muy bien Y con esto Ya estamos eliminando Así de simple Vamos a probarlo Vamos a ir aquí En task list Y vamos a probar Supongamos que quiero eliminar La tarea número 2 Le doy delete Y se va Quiero eliminar la tarea 3 Y se va La tarea 4 Y se va La primera tarea Y también se va Entonces ahora ya está funcionando Todo esto Ahora No solamente quiero eliminar Quiero crear una tarea Porque por ejemplo Voy a crear una tarea cualquiera De esta manera He creado una tarea cualquiera Entonces ahora quiero editarla Bueno Para editar Vamos a tener que hacer funcionar Este otro botón Vamos a ir aquí Voy a decir Router Voy a crear otra ruta Llamada Slash edit Y también Tengo que obtener Específicamente Que id quiero editar Entonces es muy similar Al delete Voy a decir también lo mismo También te voy a pasar Un id Vamos a primero Tener que pintar un formulario Para poder editar Entonces Lo primero que voy a manejar A través del método get Es Bueno De hecho vamos a copiar esto de aquí Para no reescribirlo Y voy a hacer esto Lo que voy a manejar A través del método get Es simplemente pintar un formulario Entonces voy a decir Res.render Y desde La carpeta task Voy a pintar Este otro archivo Llamado edit Entonces Quiero que pintes El archivo edit Por ahora Voy a ir aquí En el archivo edit Y voy a decirle Lo siguiente H1 Vamos a colocar Un h1 aquí Que diga Edit form Formulario de editar Vamos a probarlo Vamos a ir aquí A nuestra aplicación Vamos a refrescar Y supongamos Quiero editar Este dato de aquí Estos datos de aquí Doy un clic Y no pasa nada La razón es que Probablemente No he actualizado el código Vamos a ir aquí En list Y así es No lo he actualizado Vamos a ir aquí En h1 y voy a decir Cuando dé un clic Quiero que me envíes A una ruta llamada Task Slash edit Y concatenado también Con el id Vamos a guardarlo Y vamos ahora sí A refrescar Y vamos a dar un clic Aquí en edit Y me envía A un formulario Para poder editarlo Aún no existe Pero de hecho Vamos a crearlo Entonces para que esto funcione Es muy simple Vamos a ir aquí En nuestro formulario De create O nuestro archivo De create Y vamos a copiar Todo el código Todo el código Desde el inicio Hasta el final Lo copiamos Vamos a ir aquí En edit Y vamos a Pegarlo Bueno de hecho Esto no Vamos a pegar El código anterior Todo este código Que hemos traído Desde create De hecho vamos a quitar El h1 Tan solo dejamos el código Entonces hasta este momento Tenemos este código Que es exactamente similar A create Es lo mismo Solo que vamos a cambiar Algunas cosas Por ejemplo Aquí en edit Recuerda que estamos en edit Vamos a añadir Algunos valores al input El input que le voy a agregar O el valor que le voy a agregar Es esto Value Y el valor es Por ejemplo El título que le voy a pasar Ahora ¿De dónde obtenemos estos datos? Bueno Primero tengo que hacer una consulta Por ejemplo Si yo voy a editar algo Tengo que saber Qué datos quiero editar Entonces como ahora Estoy obteniendo el id Voy a hacer esto Desde task Voy a buscar una tarea De hecho voy a decir Find by id Voy a buscar una tarea por id Te voy a pasar este id Que me están pasando Esto va a tomar tiempo Así que le digo wait Pero cuando termines Quiero guardar ese dato Que me estás dando En una constante llamada task Por ahora Simplemente lo voy a mostrar Por consola Console.log Task De esta manera De hecho este id de aquí Bueno de hecho Para obtener este id Primero voy a decirle Desde request parents Voy a obtener ese id Muy bien Y se lo voy a pasar Ahora sí Exactamente igual Como hacíamos con el delete Solo que aquí Ya no estoy buscando Y eliminando Tan solo estoy buscándolo Muy bien Vamos a probarlo Vamos a ir atrás Y supongamos Vamos a crear una tarea nueva Para ver la diferencia Vamos a crear Tarea 2 Y debajo Tarea 2 Description Guardamos Y vamos a probar esto Supongamos que quiero Editar la tarea 2 Doy a editar Y si voy a la consola De mi servidor Está obteniendo los datos De la tarea 2 El id El título Y la descripción Esto es para yo Enviarlo a un formulario Y poder cambiarlo Ahora por ejemplo Si voy a la primera tarea Le doy a editar Está obteniendo los datos De la primera tarea Entonces cada vez Que yo voy a editar Tengo que obtener los datos Para poder cambiarlos Y estos datos Se los voy a pasar al formulario Para que el usuario Sea el encargado de cambiarlos Lo mismo Voy a pasarle la tarea Entonces ahora Dentro del archivo edit Vamos a ir aquí Porque ahora tenemos acceso A la tarea que he consultado Entonces le voy a decir En el input de título Vas a mostrarle como valor O vas a mostrarle Dentro de ese input Desde la tarea Que te estoy pasando El título que he consultado En la descripción lo mismo A través de un valor Vas a mostrarle la tarea Bueno la descripción Que estoy obteniendo Desde el objeto tarea Y adicionalmente A todo esto En el formulario Vas a enviar Un task Ya no create Sino task edit Concatenado Con el sub-id Que te estoy pasando Esto lo vamos a entender Dentro de un segundo Muy bien Entonces que es lo que estoy haciendo Aquí con este formulario Simplemente estoy llenando Este formulario Con los datos del servidor Para que el usuario Los pueda cambiar Y una vez termina Va a ser enviado A una ruta llamada Task edit Concatenado con el id A través del método post Esta ruta aún no existe Pero lo vamos a crear Justo debajo de esta Luego Vamos a ir aquí A nuestro formulario Y vamos a probarlo Vamos a refrescar Y supongamos Quiero editar el primer dato Editar Y aparece el formulario Con esos datos Entonces yo lo puedo cambiar Por ejemplo Podría colocar Actualizado Y aquí lo mismo Description updated Y envío Y esta ruta no existe Vamos a crearla Para que funcione Vamos a crear aquí Un método post A través de Bueno también otra función Request y response Lo mismo Request de tipo De hecho voy a copiarlo Y pegarlo Para no escribirlo nuevamente Vamos a ir aquí Por aquí creo que tengo Un método post Si mal no recuerdo Aquí está Ok entonces simplemente Lo voy a copiar Voy a ir aquí debajo Y voy a pegarlo Recuerda que Debe tener Debe tener un punto Ya que al final De esta manera Es como se Diferencia en cada método Ok entonces Este método post Que es lo que hace O que es lo que hará Vamos a quitar esto de aquí Y lo primero que voy a Hacer con este método post Es recibir Los nuevos datos O los datos cambiados Del usuario Por ejemplo A través de este formulario El usuario ha cambiado cosas Y me lo ha vuelto a enviar Entonces es muy similar A lo que habíamos hecho Por ejemplo Cuando guardábamos Una tarea Solo con este caso Vamos a actualizar Entonces no solamente Me está enviando Los datos nuevos Sino también me está enviando A través del formulario El id Entonces voy a guardar Los dos Voy a decir A través de una constante Quiero guardar el id Que me está enviando A través del parámetro A través de la url Y también quiero Tomar el título Y la descripción Que me estás enviando A través de request body Una vez tenga esos datos Yo quiero empezar A actualizar algo Entonces voy a decir Desde el modelo tareas Quiero buscar una tarea por id Y actualizar Find by id and update Y le doy los dos parámetros El id Y los datos Que quiero actualizar A través de un objeto Quiero que actualices El título Y la descripción Ok Entonces con esto Él va a actualizar Aquí voy a colocar Await Porque va a tomar su tiempo Y una vez termina Quiero que redireccione A la ruta inicial Que son Task Slash List Para que liste Todas las tareas Nuevamente Muy bien Entonces con esto Vamos a guardar Y vamos a probar Nuestra aplicación Vamos a ir de nuevo Al inicio Localhost 3000 Task List Y por ejemplo Supongamos que Quiero editar esta tarea Porque está mal escrito Le voy a dar editar Y aquí le voy a decir Tarea 1 Y aquí le voy a decir Describiendo Actualizando la tarea Le voy a decir Actualizando La tarea Guardo Y aquí me Lo está enviando A una ruta llamada Post El Lash Edit Y no lo está concatenando Con el ID Vamos a ver Por qué En Edit Ah claro El asunto es que aquí Este ID viene Desde la propiedad Task Es decir Task.edit Aquí había hecho lo mismo Task.title Task.description Task.id Muy bien Ahora si vamos a guardarlo Vamos a Volver al inicio Y de hecho Vamos a hacerlo Todo de nuevo Task.list Vamos a editar Este de aquí Le voy a decir Tarea 1 Y aquí Describiendo La tarea 1 Vamos a guardarlo Y como puedes ver Ahora está actualizado Lo mismo para la tarea 2 Supongamos que quiero escribir Cualquier cosa Guardo Y se actualiza también Y lo mismo Sigue listando Y eliminando Ok Y con esto Habríamos terminado Nuestras operaciones básicas Pero para terminar Con el ejemplo Y dejarlo tal cual Como te he mostrado En la presentación Vamos a añadir La navegación Y el fondo Entonces vamos a hacer esto Vamos a quitar Vamos a cerrar todo Todos los archivos Que teníamos abierto Y vamos a ir aquí En esta En este partial Llamado Navigation Y vamos a traernos Una navegación De Bootstrap Vamos a ir a la página GetBootstrap.com Y aquí voy a ir aquí En esta sección Que dice Get Started Y voy a buscar La sección llamada Navigation Bueno Navbar Se llaman Bootstrap Aquí está la sección Navbar Vamos a buscar Una navegación Vamos a bajar Vamos a bajar Aquí está Esta navegación De aquí Es la que uso Porque no tiene Básicamente nada Solo tiene el título Y pestañas Y nosotros Lo vamos a modificar Vamos a copiarlo Vamos a ir En nuestra aplicación Y lo vamos a pegar Adentro de este archivo Vamos a formatearlo Simplemente Con el formateado De Visual Studio Code Y aquí vamos a escribir Un título Por ejemplo El título se va a llamar Tscroot O puedes nombrarlo De cualquier otra manera Sin ningún problema Ok Tenemos el título Cuando yo dé un clic En ese título Me va a redireccionar El inicio Vamos a guardarlo Vamos a ir En nuestra aplicación Y verlo Y así está luciendo La navegación Pero en mi caso Yo voy a utilizar Una navegación oscura Entonces le voy a decir NatBarDark VGDark Y el contenido Quiero que esté centrado Es decir Todo el contenido Que está dentro De las etiquetas nav Quiero que esté centrado Entonces lo voy a seleccionar Vamos a seleccionar Todo esto Vamos a cortarlo Y vamos a colocarlo Dentro de un DiffContainer Muy bien Entonces ahora Todo el contenido Está dentro de un DiffContainer Guardamos Refrescamos Y así está luciendo Está centrado Como puedes ver Muy bien En cuanto a la navegación Quisiera que esté alineada A la izquierda Entonces voy a decir NatBarNav ML Auto Y guardamos Refrescamos Y la navegación Se va hacia la Bueno, hacia la derecha En este caso No solamente esto Sino que también quisiera Que el contenido Esté un poco Separado Es decir Que el contenido Del texto Esté separado De la navegación Entonces para hacerlo Vamos a ir aquí En Layouts Main HBS Y vamos a añadir Un padding De 4 Guardamos Refrescamos Y ahí está Ok En cuanto a la navegación Voy a decirle Que cada vez que doy un clic Me envíe Al formulario De crear tareas Y otro para listar Entonces vamos a ir aquí Vamos a quitar Los El primero tan solamente Y el último Y aquí vamos a cambiar Algunas cosas Por ejemplo Esta primera ruta Será encargada De poder Permitir crear tareas Voy a decir Create task Y la segunda Bueno de hecho Esta me va a permitir Listar primero Tiene más sentido Que me permita listar Las tareas Y esta segunda Me va a permitir Crear tareas Create task Ok Entonces cuando yo De un clic en esta pestaña Me va a enviar A la ruta llamada Slash task Slash List Y cuando yo De un clic en En esta otra pestaña Me va a enviar A slash task Slash task Slash create Guardamos Vamos a ir a nuestra aplicación Muy bien Ya tenemos las dos pestañas Doy un clic aquí Me envía el formulario Doy un clic aquí Me envía la otra vista Para poder listar las tareas Vamos a probarlo Create task Creo cualquier cosa Guardo Y muy bien Ahí está Voy a editarlo Por ejemplo Tarea 1 Bueno Tarea Vamos a colocarle Tarea 2 Tarea 2 O tarea 3 Creo que es Guardamos Y ahí está Muy bien Entonces ya está funcionando Nuestro CRUD Ahora finalmente Para dejarlo Con el código De css De ese color negro Que te había mostrado Vamos a ir aquí En navigation Bueno no en navigation En public Main css Y vamos a colocar The body Un background Un background De color En este caso 23 25 26 Guardamos Refrescamos Y ahí está Incluso puedes colocarle Un degradado Es decir Puedes colocarle un background Con una clase Linear gradient Y adentro colocar Básicamente Dos colores Por ejemplo Si quieres Derecha a izquierda Le colocas A la izquierda To right Y luego le colocas El valor Por ejemplo En este caso Quiero que vaya Desde el 41 43 45 Y que luego vaya Al color Un poco más claro Que sea 23 25 26 Muy bien Vamos a guardarlo Vamos a refrescar Y como puedes ver Ahora hay un degradado Dependiendo si te gusta o no Si no te gusta Simplemente lo dejas Con el color por defecto Muy bien Entonces de esta manera Es como hemos terminado Nuestro proyecto Como puedes ver Es un proyecto de TypeScript Pero esto Al final Para ejecutarlo Tienes que convertir el código Entonces es aquí Donde vamos a Añadir Digamos El último comando De npm Vamos a cancelar La consola Terminal Y vamos a hacer esto Vamos a ejecutar En este caso Npm Bueno Npx Tsc Damos un enter Ya podemos ir cerrando Nuestro proyecto Ya sabemos que está funcionando Y en this tenemos El código convertido Como puedes ver Convierte todo el código Pero Si le prestas atención Falta algunos archivos Faltan La carpeta public Y falta la carpeta Vios ¿Por qué no tenemos Esas carpetas? Porque esto no es código De javascript Ni de typescript Son códigos de Handlebar y css Pero es necesario Para que la aplicación funcione Así que tenemos que copiarlos También Entonces para solucionar Este problema Nosotros tenemos que copiarlo Con otros comandos Que ya no tienen nada Que ver con typescript Entonces vamos a ir En package.json Y vamos a crear Unos cuantos scripts Que se encarguen De hacer esa tarea Es decir Que se encarguen De copiar las carpetas Desde el código origen Al código final Para que toda la aplicación Pueda llegar a funcionar Vamos a crear dos comandos Un comando llamado HBS copy Este nombre Lo he colocado yo mismo Pero puedes colocarle Cualquier otro Si gustas HBS copy Se va a encargar De copiar Todos los archivos Handlebars Entonces aquí voy a decirle Vamos a utilizar Nuestro módulo Llamado ncp Vamos a verlo De hecho no lo he instalado Vamos a hacer esto Vamos a ir a nuestra consola Y voy a decir Np install Ncp ¿Qué es esto de ncp? Ncp es un comando De node Para copiar carpetas Esto de nuevo Lo podrías hacer A través de la consola Con comandos De tu sistema De Windows O Linux O Mac Pero los comandos Varían de cada sistema operativo Entonces Lo mismo que pasaba Con RingRaf Si nosotros Ejecutamos Unas copias Desde Windows Si pasábamos a Linux No iban a funcionar Y lo mismo Si ejecutamos Algunas copias Desde Linux Si pasamos a Windows No iban a funcionar Entonces aquí lo que voy a hacer Es utilizar el módulo Ncp Que es un módulo Multiplataforma Esto va a funcionar En cualquier sistema operativo Y le voy a decir Copia los archivos Que están dentro De la carpeta CRC Dentro de la carpeta Public Y copialos A una carpeta Llamada Dis Dentro de una carpeta Public Entonces esto al final Es como decirle Copia esta carpeta Public Entera A la carpeta Dis Vamos a guardarlo Y vamos a probarlo De hecho Aquí Voy a tener que cerrarlo De hecho voy a hacer esto Voy a tener que cerrarlo Sin guardar Voy a ir aquí En package.json La razón es que Al momento de instalarlo Él ha cambiado El package.json Entonces voy a volver a escribirlo Voy a volver a escribirlo Simplemente Vamos a colocar una coma Muy bien Entonces así quedaría Nuestro package.json Simplemente con el comando Ok Vamos a ejecutarlo Vamos a decir NPM Runt Hbs Copy Vamos a ejecutar Y si vamos a Dis Ahora vamos a ver la carpeta Public Aquí está Está la carpeta Public entera Vamos a copiar esto de aquí Y vamos a cambiar Algunas cosas Ahora voy a crear Otro script De hecho Vamos a quitarlo Vamos a crear un script Llamado Voy a llamarlo Public O bueno Esto debió llamarse Public Y el segundo script Si se va a llamar Hbs Copy Ya que este será el encargado De copiar En la carpeta Views Ok Entonces aquí Cambiamos a solo esto Quiero que copies La carpeta Views dentro de SRC Y lo coloques En una carpeta Views dentro de Dis Vamos a decir NPM Room Hbs Copy Nuevamente Pero ahora Él va a copiar La carpeta Views Muy bien Entonces aquí Tenemos la carpeta Public Y tenemos la carpeta Views Pero obviamente Esto debería ejecutarse Tan solo con un comando Entonces vamos a crear Aquí un comando Build Ese comando Build lo que hará Es ejecutar Primero el comando Para poder convertir El código con TypeScript Entonces vamos a decirle Que ejecute TSC Pero si en todo caso Ya tienes proyectos Ejecutados Primero sería Lo más ideal Que limpies Que limpies el proyecto Que lo elimines primero Y lo vuelvas a generar Entonces vamos a decir Primero NPM Room Clean Que si recuerdas Clean lo que hace Es eliminar la carpeta Una vez la elimina Quiero que ejecute luego El comando TSC Una vez termina Quiero que ejecute el comando NPM room public Y NPM room HBS copy Entonces lo mismo NPM room HBS copy Y luego ejecute el comando NPM room Public Ok Entonces vamos a probarlo Vamos a guardarlo Y vamos a decir NPM room Build Y observa Elimina la carpeta This Vuelve a generar La carpeta This Con el código De javascript Convertido A través de TypeScript Y luego copia Las carpetas Public Y la carpeta Views Es decir Con un solo comando Ya generamos Todo nuestro proyecto De salida Entonces luego Si luego quieres Desplegarlo Simplemente dice Node Ejecuta dentro De la carpeta This El archivo Index.js Vamos a esperar Esto ya está ejecutándose Vamos a ir aquí En el localhost 3000 Y aquí está nuestra aplicación Sigue funcionando tal cual Como puedes ver No tenemos ningún problema Sigue funcionando tal cual Porque esto es ya código De producción Esto es código final Esto es código De javascript Entonces esto sería Lo que tendrías que desplegar O lo que tendrías que dejar Ejecutando en tu servidor De Heroku De DigitalOcean O el que gustes Muy bien Y al final Así hemos terminado el video Y recuerda Este comando de aquí Node.this También puedes colocarle un script En el script Bastante popular Start Entonces aquí podría decir Node Ejecuta dentro de la carpeta This El archivo Index.js Vamos a guardarlo Cancelamos Decimos NPM Start Y aquí está Ejecutándose tal cual Vamos a ir a nuestra aplicación Editamos esto de aquí Por ejemplo Vamos a colocar aquí Vamos a colocar cualquier cosa Guardamos Se edita Y sigue funcionando No tenemos ningún problema Como puedes ver Ok Entonces de esta manera Hemos terminado nuestra aplicación Déjenme en los comentarios Saber que es lo que le gustaría Ver más de TypeScript Al final estaba pensando Crear una especie de blog O incluso una tienda virtual Con TypeScript Estos días voy a estar publicando La tienda virtual Para este canal Utilizando Node.js Y MongoDB Es un proyecto bastante largo Haber muchas partes Pero básicamente ya está terminado Así que Estos días voy a estar publicando Ya estoy terminando la edición Y demás Voy a estar publicando ese ejemplo También voy a estar publicando Algunos ejemplos de CSS Bastante básicos Pero al menos por el día de hoy Ya tenemos una idea Mucho más sencilla De cómo ir trabajando Con TypeScript también Muy bien Y con esto Hemos concluido Recuerda que si quieres encontrar Más contenido De desarrollo web Programación Y temas relacionados Visita la sección de videos De mi canal principal O puedes visitar Mi segundo canal Llamado FastCode En donde subo contenido De manera frecuente Acerca de tutoriales Y ejercicios prácticos De programación Utilizando distintos lenguajes Frameworks Y demás Finalmente Te invito a visitar Mi sitio web Llamado FastWeb.com En donde encontrarás De una manera más ordenada Cursos Tutoriales Y todo el contenido Que he venido creando hasta ahora Brindándote más información Acerca de libros Enlaces Y requerimientos Para cada curso Además Tienes mi blog En donde encontrarás Mis publicaciones Que he venido creando hasta ahora En donde escribo Acerca de programación Informática Y cosas relacionadas A esta profesión Y eso ha sido todo Te recomiendo visitar Mis enlaces sociales Si deseas estar al tanto De mi actividad Y nuevo contenido O unirte a nuestra comunidad De Slack En donde encontrarás A más programadores Al final de este video Voy a dejarte Otros videos Que ya he venido creando Anteriormente Y que te pueden interesar Gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!